Música Música Un minuto 10 Un minuto 10 Y ven arriba ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Imagina Teca! ¡Imagina Teca, 15 años! ¡Impresionante! Es un androide, de verdad que sí Agarre en todo ¡Apura! ¡Sí señores! ¡Mira a estos jurados! ¡Hey! ¡Son lejos! ¡Agarra su pino! Bueno, hoy un aplauso para la construcción ¡Suscríbete! 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 ¡40 segundos! ¡Agarra cerrado! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Atruele! ¡Let's go! ¡Apura! ¡Abrida! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos Enrique! ¡Vaya! 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 ¡10 segundos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!